Hola amigos y amigas, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Karina y les doy la bienvenida. Hoy es un día en el que vamos a ir a mercar. Primero voy a entrar a Bodega Horrera, hacer unas compritas que necesito y luego les voy a llevar al Mercado de Mérida de San Benito. ¿Por qué razón compro ahí? Porque es un poquito más económico lo que son frutas y verduras. Así que espero que me acompañen y se diviertan mucho. Ya estamos aquí en Bodega Horrera y lo primero que yo necesito es leche. Leche descremada para mi niño que no puede consumir otro tipo de leche. Voy a llevar dos de estas, están a $23 pesos. Son bajas en grasa. Que ya estén muy maduros para que me tarden. Necesita poner el precio a $20 en kilos. No tiene la pura. No tiene la pura. y ustedes las consideran el mercado más económico las uvas igual como siempre quedamos una vueltecita en prichos a ver qué es lo que está llegando y la verdad llegaron cosas muy bonitas de primavera y del día de la madre a ver luego si quieren les hago un recorrido para que veamos qué tanto hay y 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 muchas frutas, entonces aquí me sale un poquito más económico y de esta manera pues me ahorro un poquito más porque pues ya ven que todo está muy caro ahora y la verdad nos cuesta bastante después de eso pues como toda señora compulsiva compradora pues me pasé a dar una vueltecita en esta zapatería que se llama Arter que vende muchos zapatos de plástico súper económicos y también vende algunos así de vestir, la verdad se las recomiendo mucho las que son de Mérida, sabrán de que les hablo, están muy bonitos los zapatos de aquí, se los recomiendo mucho son bien económicos y muy cómodos y aquí se utiliza mucho el plástico, ¿por qué? porque pues no sé en los pueblitos se utilizan mucho las chanclas, en todos lados, no solo en los pueblitos a mí me gusta utilizar mis chanclas para lavar ropa, para estar el diario porque pues hace muchísimo calor aquí entonces sí, yo creo que la mayoría de las yucatecas tenemos que venir a comprar nuestra chancla de hule aquí en Arter mis compras amigos y amigas y me compré mis fajas para hacer ejercicio vamos a ver si me vienen pues que les digo, la verdad no salieron muy buenas estas fajas, las compré con los chinos aquí en Mérida y la primera faja este, no era mi talla decía talla grande pero la verdad yo la veía más como para una talla mediana debido a haber agarrado XL y lo que más me enojó es que apenas me la puse se reventó de un lado o sea no era para tanto también, o sea no son de buena calidad así que no se las recomiendan, miren ahí está el huecazo que tiene y me la acabo de poner y ya se tronó entonces no sirve, no sirven estas fajas pero este, tal vez no era mi talla, no era lo mejor este, quizás hubiese agarrado una XL y pues si me hubiera venido este, pero sin embargo la verdad no veo de muy buena calidad la tela la veo muy delgadita, son de esas fajas que se rompen rapidísimo así que no las recomiendo para nada y por el precio me costaron 119, están muy económicas también no puedo pedir mucho verdad pero de plano no me vino esta me faltaron 4 dedos para cerrar la barrigota que tengo así que no me sirvió para nada esta pues si me cerró me cerró perfectamente de adelante y ya está en esa obra pero el velcro que lleva en la parte de atrás ese de plano no me cerró, no me llegó de nuevo es una talla grande y pienso que si hubiese agarrado la XL me iba a quedar más grande aún y pues tal vez el velcro se hubiera cerrado pero pues me iba a quedar más grande adelante y pues tampoco en la intención esta si me gustó nada más el detalle es el velcro que no cierra pero pues se lo puedo cortar o algo que le puedo hacer, o bajar más disculpa, los demás si me llegaron a ver diena Gracias por ver el video. El velcro está súper chiquito, miren la faja del velcro, o sea no llega, me faltaría como tres dedos para que pudiese cerrar, de plano por más que lo intenté, lo intenté, no se dio para nada el elástico del velcro, así que ni modos, pero si me gustó mucho esta faja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigas, ya llegamos de las compras y esto es lo que compré en Bodega Horrera. Compré estas integrales que son muy buenas para mi niño porque cada una contiene 12 carbohidratos y ahí se puede comer uno o dos. Esta carnecita que ahorita la voy a remojar para hacer en la noche. Mi reja de huevos, que el huevo está aquí a 89 la reja y en el centro estaba a 99, así que mejor compré en Aurrera. Mis zanahorias que me costaron 14 pesos, son bastantes y en el mercado si estaban más caras, por 10 pesos me daban como 3 zanahorias nada más. Esto, mi apio que me sirve para mis jugos verdes, al igual que las zanahorias. Las manzanas que igual están mucho más económicas en Aurrera que en el mercado. La reja de aguacate, la oreja. La bolsita de aguacate es igual, me sale muchísimo más barato comprarla así. Cuando está en oferta yo la compro preferiblemente así. Mis tostadas, pues que ya las abrí para almorzar, que son las que más como. Estas me como una o dos por la mañana, dependiendo. Las leches de niño que solo puede tomar estas. A mí me dijo el doctor que todo lo que tiene etiquetas o color azul es para diabéticos, pero realmente no todo, hay que checar. La piña que les mostré, yo le quité esto porque siento que la añade más peso. El detergente de Aurrera que me costó 14 pesos. Y el Clorox que me costó 25 pesos, lo vi a buen precio, es de 3 litros 75. Y en Aurrera también me compré, como estoy haciendo deportes, me compré dos camisetas de estas en XL. Que son de 69 pesos cada una. Y me van a servir para ir al gimnasio y a hacer zumba. A bailar, ahí está. Compré estas dos. Que me van a servir mucho. Bueno, esto es lo que compré en Aurrera. Muy bien, ahora voy a sacar todo lo que compré del mercado. Que no es mucho, pero pues es algo. Esto lo compré en Dunosusa del mercado. Y me gusta mucho este tipo de café. Es lo que tomo en el desayuno. Compré unos limones. En el mercado me costaron prácticamente muy caros, 41 pesos. Porque había una trampita ahí. Decía que estaba 25, pero que estaba 25 era que estaba abajo de este limón. Entonces, es lo que suelen hacer los del mercado. Hay que fijarse muy bien en los precios y preguntar si es preciso. Yo no pregunté y así que, de modo, tuve que agarrarlo. Compré mi papaya. Me costó 22 pesos. Ya está pegadita y todo. Solo la voy a lavar y la corto para el niño. El desayuno, papaya o la cena. Pepinos, porque me gusta tomar mucho pepino con limón. Me ayuda mucho a desinflamar. Me desintoxica. Se los recomiendo mucho. Estos chiles dulces que me tienen para cocinar. Aquí le decimos chile dulce. Esto me costó 14 pesos. El pepino me costó 15. Trajo 3. Y por aquí, estas que son las remolachas o no sé cómo le llaman, verdolagas. Que me sirven para hacer mis jugos para mi anemia que tengo. Yo la combino con la zanahoria y las naranjas y me lo tomo en ayuno. Compré una mayonesa de estas light que son igual para el niño. Son baja en grasa. Bueno, nos sirve a todos. Al niño, a mí. Todos comemos. Compré una poquita de uvas. Me costó 20 pesos. Solo son para el niño. Es el único que consuma las uvas y las fresas. Esto me costó 30 pesos. No está nada barato también. Pero a 70 pesos que estaba en la horera. Y la verdad, luego se me echa a perder el paquete entero. Aquí, pues prefiero comprarlos así. Pequeños. Y si quieren más, pues voy. Voy por más. Regreso por otro. Es mi paso a ese mercado. Estos que me costaron 20 pesos. 3 calabacitas. Que se comen con todo. Con caldos. Ensaladas. Y por aquí. Esta es la vitamina del niño. Que es emulsión Scott. Ya que se me está durmiendo mucho en la escuela. Y me recomendaron esto. Por el pediatra. Claro que yo lo compré en similares. Porque el original está mucho más caro. Pero me dijeron que es lo mismo. Bueno. Ya saqué todo. Para no estarlo sacando poco a poco. Y estos son chiles güeros. O chile iscatí. Chile güero o chile iscatí. Que me costó 14 pesos. Son 5 chiles. Bastante grandes. Este me costó 10 pesos. Chile habanero. Me gusta hacer. Hacerlos asados. Con limón. Y quedan muy ricos. Es un atún que me compré para desayunar. Me compré dos. Y ya me comí uno. Se quedó este. Estas son las tiras del niño. Que me hacían falta. Estas son de 25. Me costaron. 175 pesos. Normalmente utilizo las de 50. Pero. Como hoy no había oferta. No las compré. Y. Mis cebollitas. Que me costaron. Creo que. 18 pesos. Son 5 cebollas. Estos. Que son mis snacks. Son pepitas de calabaza. Doradas. Que aquí se venden mucho. Se ponen en un comal. Caliente. Con un poco de sal. Y quedan así. Bien ricas. Para comer. Como un snack. Mis tomates. Que me costaron. 25 pesos. Estaba bastante buena la oferta. Porque aquí tengo más de un kilo. Cacahuates. Que le encantan al niño. Y son un excelente snack. Para él. Ya que no contienen azúcar. Y son excelentes grasas naturales. Y. Mi. Recado para todo. Que esto es básico. Sí o sí. Para cocinar. Aquí en Yucatán. Este me costó 10 pesitos. Ahí en el mercado lo venden. Mi ajo. Que también me costó 10 pesitos. Solo trae 3 ajos. Y por último. Mis hojitas de laurel. Para darle sabor a las comidas. Esto fue prácticamente toda mi compra. No fue mucho. Y también me compré un pantalón. De estos. Para hacer ejercicio. Este me costó 50 pesos. Y este también. Es otro pantalón. Ya le quisiera besar. Y eso fue todo amigas. Toda mi compra. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y por aquí nos estaremos viendo. Muy pronto. Quierta. Quierta. Quierta.